¿Qué es la Secretaría General de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría? Los servicios de unidad del sindicato llevan el 48% de ventaja ante cualquiera que quiera participar. Entonces, esa es la mala experiencia que un servidor ha tenido. Mandarme honor y justicia tres veces para poderme quitar mis derechos sindicales por reportar las cosas en México y no dejarme participar. Esa es una. Aquí tenemos algo más grave y te lo voy a decir. Tenemos en el comité una compañera que se iba a ir de cambio de residencia a Mérida. Pero como su marido se lleva bien con el secretario general, bloquean su cambio. Investigando en la ciudad de Mérida no tienen ningún cambio de trámite. Imagínense lo infantil que es un secretario general en bloquear a una persona en una cuestión personal, nada más porque me llevo bien con él. Tenemos otro caso, el escalafón. El escalafón es el número que llevamos para algún cambio. Por ejemplo, yo soy enfermero general o auxiliar y estoy esperando mi cambio de jefe de piso. Llevamos un número con un listado. Todos vamos formados por calificación, por escuela. Y resulta que el escalafón debe de ser transparente. Cuando solicites tú en qué número vas, en qué lugar vas para ese cambio, te dicen que no te lo pueden decir, que tienes que tener un escrito para que te lo puedan informar. ¿Qué pasa? Como todo, se pagan favores de campaña. Que como no te lo dicen, la última vez que era hacer es el 76 y resulta que el que era el 95 ya le dieron ese cambio. ¿Y saben qué hacen? Lo van a esconder a la capital, a Chetumal o en Cozumel, donde es difícil que alguien se entere. Entonces, todos los que estamos aquí hemos tenido una mala experiencia a nivel nacional. ¿Y qué pasa cuando te inconformas? Como el doctor Rodríguez, que es el secretario del Interior, 20 años y tantas quincenas, sin derechos sindicales, para que no puedas tener ningún puesto de elección popular. Entonces, todos los que estamos acá hemos tenido malas experiencias con el sindicato. ¡Gracias!